Una rama sembrada en el corazón de un gitano Da mil vueltas y no sabe qué hacer Se pone en pie y la mira a la gitana dormida Da mil vueltas y se siente otra vez No quiero decirte adiós Pero me debo marchar aunque te llevo en mi corazón No quiero decirte adiós Pero me debo marchar antes de que salga el sol Cinco mares, cinco mares Y su corazón no entiende el por qué parar Cinco mares, cinco mares Y el gitano se queda dormido soñando otra vez La gitana dormida se inquieta y se le olvida Su corazón no va a ceder Desnudo en su locura, lo mira con ternura Sus ojos le dicen adiós No quiero decirte adiós Pero me debo marchar aunque te llevo en mi corazón No quiero decirte adiós Pero me debo marchar antes de que salga el sol No quiero decirte adiós Una rama sembrada en el corazón de un gitano Da mil vueltas y no sabe qué hacer Se pone en pie y la mira a la gitana dormida Mira vueltas y se sienta otra vez Cinco mares, cinco mares Y su corazón no entiende el por qué parar Cinco mares, cinco mares Y el gitano se queda dormido soñando otra vez Cinco mares, cinco mares Y su corazón no entiende el por qué parar Cinco mares, cinco mares Y el gitano se queda dormido soñando otra vez